Me quieren tumbar los vatos que apenas comienzan Soy el que se burla de ellos cada que tropiezan Empiezan a notar que no es fácil como piensan Es algo muy complejo, más difícil que las ciencias Puede ser su conciencia o algo que falla en sus mentes Se creen que son cabrones con sus rimas incoherentes Les estorban los dientes, terminarán inconscientes Cada que en el hip hop noten que siempre yo estoy presente Se sienten cantantes, se creen famosos en bola Pero son unos mocosos, no se limpian ni la cola Con una sola rola, ya se creen los muy chingones Piensan que son artistas, quieren carros y mansiones Solo desilusiones tendrán con las ambiciones De querer ganar dinero con esas pinches canciones Una de sus misiones es salir en eventos Pero no les veo futuro morros, en verdad lo siento Presiento que es falso lo que han estado grabando Son unos posermas que solamente están hablando Me quieren tumbar los vatos que apenas comienzan Soy el que se burla de ellos cada que tropiezan Empiezan a notar que no es fácil como piensan Es algo muy complejo, más difícil que las ciencias Me quieren tumbar los vatos que apenas comienzan Soy el que se burla de ellos cada que tropiezan Empiezan a notar que no es fácil como piensan Es algo muy complejo, más difícil que las ciencias Señales pinche ruso, ¿cómo se hace? Se creen lo que no son cuando la gente los escucha Pregunta quién chingados son porque carecen de talento No saben nada de esto y dicen andar el movimiento Por cierto, vas a caer muy duro al pavimento Porque tu rap no sirve ni de pasatiempo Solo estás perdiendo el tiempo y criticando No vas a llegar a ningún lado Entonces deja de estar mamando Porque en esto ya estás acabado Represento los reales, los que tienen ideales Los que suenan más que bien en las instrumentales No me vengas a mamar si acabas de iniciar No me vengas a hablar de rap si acabas de iniciar M2H Clan 2013 El ruso y el boek Me quieren tumbar los vatos que apenas comienzan Soy el que se burla de ellos cada que tropiezan Empiezan a notar que no es fácil como piensan Es algo muy complejo, más difícil que las ciencias Me quieren tumbar los vatos que apenas comienzan Soy el que se burla de ellos cada que tropiezan Empiezan a notar que no es fácil como piensan Es algo muy complejo, más difícil que las ciencias